Los chocos, es cierto los chocos Ajá, es cierto Yo mi alarma la tenía programada a las 10 Ya ahorita mi alarma me sonó Los chocos, los chocos me quedó Ajá, los chocos Los chocos, los chocos es el que les dije Ah, despertate chocoles Despertate chocoles de la alarma Don Peña, ¿cuántas camionadas van yendo ya? Una, el monstruo Y esta Ah, pero va a ser menos, papi Ajá, es cierto Las pasadas fueron como Las pasadas fueron como cuatro, creo yo Como cuatro terminales ¿Quién sabe que la lleva el monstruo? No, no se la lleva Es de la larga, abarca más espacio ¿Ordenadas? Sí, ordenadas posiblemente, sí Yo dejo, digo Sí Sí, hombre, voy yo Me quiere bajar en esa pista ¿Es el monstruo la piel o la espalda? Sí, el monstruo sí Como es pequeño Ah, solo raza pesada Solo raza pesada Sí, claro Vení ¿Qué? Prestámelo un poquito ¿Qué pasó chiquis, chiquis? Yo no sé Pero vos entre más días pasan más Te vas cambiando el color de pelo Fíjate Sí ¿Qué pasó? No hay que echar todo el color tiny Yo me quiero pintar el pelo así Con la tiny Con la tiny A mí me gusta se ve más Más foscorito Se lo ha descuidado Sí Ajá Ya se le está empezando a Ajá, es cierto Tiene toda la razón Es cierto ¿Qué es eso? ¿Y qué estás haciendo? Es que no ves que me pica la pierna Ah, sí ¿Qué pasó? ¿Y qué te pasó? Oh, Chepe Ya están tembrando Se quiere bañar, pues, Chepe Por sacar el chuchito Lo jaló Ah, ja Por favor, mirá ¿Qué es lo bueno? Anda débil Hasta el lunes Ah, anda débil No es que el chucho Ahí viene el chucho Llegan los chocos No, no tenemos Ah, gilo no es nuestro coño, cabal Vuela Pero va que estuvo buena Va que estuvo buena esa idea De que solo se fuera subiendo arriba la sandía Para no ponerla en el suelo Ay, no, tampoco Es cierto Miren aquellas dos Está buena el chame Fijate, vieras Que mi novio me dijo Ese y lo otro A mí también me dijo Ese y lo otro A mí me regañó Me regañó De verdad Mejor levantémonos Tienes razón Sí, levantémonos Tienes razón Ay, más que me asustaste Gran grito que pegaste ¿Ves? No, es que estábamos viendo Cómo anda la Jessica De reperdida Sí, es que anda bien perdida la Jessica Anda mandilada Ajá, es cierto Cabal ¿Y de tiallana dónde viene? ¿Cuál tiallana? ¿Para qué? Ah, para los chocos ¿Cuál es la coca? ¿Cuál es la coca? ¿Y tu agua, gorda? No es mío De la caja, eh Suba, no se vieron al accidente Que hubo ayer Oh, sí, sí Ah, de un carrito Ya el chele El chele ya se informó bien De todo lo que pasó Y eso que le sirva todo De experiencia a ustedes Ajá Díganme Vale, mire Ve cómo quedó, va Y aquí todavía Había otro Que quedó más aplastado Todavía Va, chico No lo voy a mostrar Sí, porque, ajá Ahora nosotros Así quedó el carrito, mire Así quedó ya Ya al finalizar Así quedó Ay, no me jalen Miren Y son de aquí De Guachapillo Vaya Dice el chele Que ya me informó Y eso que le sirva todo Abra, abra, abra Para eso Que sea como yo Sí, es cierto Enseñan el viejo chele Para que tengan cuidado Vaya, ya le voy a explicar Yo vi medio la descripción Pero no sé Si era así Exactamente Como dijeron, ma Vaya, mire El chele ya se dio La misión De averiguar bien, ma Resulta que ayer Cayó una buena tormenta Ajá Entonces, allí Por Costa Brava Se rebalsa Costa Azul Se rebalsa Así como una quebradita Y hay agua Y hay agua Y hay agua Entonces, como era Un, o sea Había agua Quizás como así Me imagino yo En la carretera Entonces, ellos Iban pelados O sea, iban normal Ajá Pero cuando llegó el agua El agua Lo desvió ¿Se barrieron las llantas? O sea, se barrió Porque como iban quizás rápido Ajá Y a veces uno siente emocionante Que dice ¿Cómo ya sale el agua? Pero uno siente Cuando se barra el carro También Cuando venimos de Guate Estaba una pocita También vos Cuando venía con quien Que casi lo mataban Dice que venía a pelar ¿Cuándo? ¿Esta vez? 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 No lo abrieron tampoco La cosa es que pasaron La pocita esa Y entonces vaya Digamos que Él es el carrito Ajá Venía para acá Y yo soy el camión ¿Verdad? Ajá Entonces cuando pasó La pocita Se fue así de lado Y quedó cruzada Y se le metió Y se le metió Al carro este Que mía Que soy yo Y vengo Y le pegó aquí Y quedó así Y cayó Sí porque se vio Que de punta Fue a pegar Ajá Y así es como pasa Es que sí Se vio que Fue a andar en la parte de atrás Pero fue de punta O sea fue puntazo El que le dio Porque un choque frontal Es normal Digamos Pero ese era de lado Entonces tenía que ser algo así Que se barrió Y lo todo fue de pegar Fue la Ah no No es de camión No es de camión Se le barrió el vehículo Y todavía fui a metalío Y todavía Pero cuando yo venía Estaba húmedo Nada más No estaba lloviendo No había pasado No había pasado todavía Fue como dos Dos horas Ajá Es cierto Esa vez que veníamos En la Jessica Empezó a llover Y era anoche Y como esa camioneta Es bien polarizada Entonces Hasta ni se miraba La Jessica Le decía La taina ya fue a caer Y no se miraba La Jessica No Hasta ni se miraba Ay entonces Y como yo venía En el camino Adentro no traen luces Y como yo venía Mi caballo estaba Una poquita y se dijo Y se hizo Es de verdad Es lo que pasa Es que se va Es muy peligroso No es que vos Quedas para acá Mira que me da miedo Esa que se hace Allí por el mango Esa Pero fíjense que Fíjense que vaya Dice la gente que no la vio Ahora ¿Cuáles son las recomendaciones Cuando está lloviendo Y más cuando Es de noche Ir Despacio Las intermitentes Venía despacio Dice ella Veníamos de allá De San Salvador Coco venía manejando El micro Pero como ese Un poquito más alto Aquel venía más pelado Todavía va Y entonces Y nosotros Que vamos entrando Aquí al portón Y la Nayeli Que venía detrás De nosotros Dice que venía Y aparte Que ella había pasado A echar gasolina Todavía Fue otra vez Cuando solo yo Y la Jessica Habíamos ido Que andaban andando Allá No sé cuál Yo creo Que no me acuerdo Bueno pues No hay que tener cuidado Pero La Jessica Me contó Ya íbamos a hacer Sin nada Me dijo Cuando veníamos De Guadal Estaba eso En la calle Ah sí También Es peligroso No es nada No es nada Que a la montaña rusa La que fuimos Así es Miraba Coco Para el agua Para el arco Ah cierto Y como dice la Nayeli Tal vez no se va a ver Así Más en la noche Como va a ver Un poco de agua Así Pero La inteligencia De la persona Debe ser Frenar rápido Y Se ha pasado un río También Y venir con todo Y incluso Hay carros Que uno de noche Se las encuentra Y no traen luces Ajá Es cierto Ajá Motos sin luces Carros sin luces Por eso No hay mucho Alvaro Yoviendo Como no Por eso El día que venía Yo con Franklin Como estaba lloviendo Y yo venía pelado Y más que la calle Toda lisa Es que en la noche No es recomendable Andar corriendo Porque yo una vez Adelantito Adelantito Ya para subir A Carazuz En la cuesta Aquella Un carro Venía Para acá Supuestamente Y iba a las 3 de la mañana Para Santa Rita Y un carro negro Y un carro negro Como color de esta camisa En la calle Estaba así Patas arriba Yo solo me le pegué Las gameteas Así Yo no hubo chance ¿Por qué crees que mi amigo Néstor Aquí murió ¿Por qué crees que mi amigo Néstor aquí murió? Así es Pero en el monstruo sería el dos Ajá En el monstruo Es que no la regó el chelo En otra del Kia Va Y no traje No hay que ir 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 Sí, es peligroso Sí, es peligroso ¿Por qué crees que viene tarde ayer? Sí, es peligroso Bien viejo Chele Eso ya va a traer de nuevo Por viejo Chele Me llega viejo Chele Cuela Démosle pues Démosle que Démosle porque tenemos que ir A jalar otro poquito más Tenemos, dice yo No, pero es cierto Es peligroso Y cuida con el viejo Chele Cuela ¿A dónde vamos a ir? A la piscina a bañarnos ¿Cuándo? 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 Mire, llegué ayer Y con la secadora No hallaba ni cómo hacer Pero es como ya se terminó Sí, pero es que solo de enfrente Que solo de enfrente nada más Sí Pero es que ayer sudé Anduve mojándome Es que lo que pasa es que mi pelo Es que lo que pasa es que Chele que ella me atendió No era la que a mí me hacía Sino que era otra trabajadora de ella No me lo hizo ella No me lo hizo ella Y está Chele Porque yo que soy colocho Yo miraba un poquito la diferencia Ajá, es cierto Ya le vamos a ir ¿A la piscina? Sí, se lo plancha Se lo ve diferente Ay, pero yo me... Yo tenía tiempo de no hacerme un alisado ¿Como cuánto? Uh, como... Uh, como un año Ajá Ajá, como un año Pero mire A mí, a mí quien sí me gusta Me gusta ver a quién le dejan bien original al alisado Y se le ve bien bonito ¿A la ave? Es a esta bicha Ah, a la ave La vez pasada para lo de la mesa ¿Qué es la otra vez? ¿Ah? ¿Qué es la otra vez? ¿No es al alisado? Espere, espere Hagamos un trato ¿Qué es la alisado? Vaya Si usted me paga el planchado yo me lo hago Hoy te tengo corto el pelo Me sale bien Vaya Oiga Usted no va a ver bonita Ajá Y si un suscriptor te lo paga Ajá ¿También? ¿A un suscriptor pues? Oiga, él es el dueño Si un suscriptor se la paga, va Ah, él a la Yeli Ajá 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 A mi niña paga lo de mío ni nada Hija Yo sé quién los quiere pagar a ustedes dos Pero ya no, hijo Ajá Lo siento, hija Entonces por no contar